¡Qué suerte! 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 Qué suerte el amor, qué suerte encontrarte, qué suerte querer, qué suerte besarte Qué suerte, que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Qué suerte, qué suerte, qué suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte, que suerte que la noche voy a ver